Este martes, Carlos III visitó por primera vez Irlanda del Norte y se comprometió a buscar el bienestar de todos los habitantes durante una audiencia con el presidente de la Asamblea, Alex Maskey, en el castillo de Hillsborough. Al comienzo de su vida de servicio, la reina se comprometió a dedicarse a su país y a su pueblo y mantener los principios del gobierno constitucional. Esta promesa la cumplió con fe inquebrantable. Ahora, con este brillante ejemplo, ante mí y con ayuda, asumo mis nuevos deberes, resuelto a buscar el bienestar de todos los habitantes de Irlanda del Norte. Alex Maskey, miembro del Sinn Féin, el partido que alguna vez estuvo vinculado al ejército republicano irlandés o ira por sus siglas en inglés, elogió el papel de la reina en el proceso de paz que en 1998 puso fin a un periodo de tres décadas de violencia que dejó 3.600 muertes. Dijo que el ejemplo de la reina había ayudado a romper barreras y fomentar la reconciliación en Irlanda del Norte. Ella demostró personalmente cómo los actos individuales de liderazgo positivo pueden ayudar a derribar barreras y fomentar la reconciliación. El presidente y el primer ministro de la vecina República de Irlanda también asistieron a un servicio conmemorativo en Belfast, a pesar de las tensas relaciones entre Dublín y Londres por el Brexit. El ataúd de la reina Isabela, acompañado por su hija, la princesa Ana, salió de Escocia por primera vez desde su muerte con destino a Londres para luego ser llevado al Palacio de Buckingham. Celia Mendoza, Bus de América, Londres.